... ¡Vamos! ¡Vamos! y ahora sigue el hombre ahí en la cavera, va a ayudar ¿Qué no ve las? No se me hagan. Es muy bien. Pero es muy bien. ¿Qué empieza a despegarse? Es muy bien. ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No hay otro auto! ¡Ah! ¡Tampoco armas todavía! ¡Mira! ¡Ah! No, no le han chocado, yo creo que le han dividido. El otro está ahí atrás, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Es que este debe estar viniendo con velocidad, no ha tenido donde doblar. Alguien, el Mopar parece que hay médicas, ¿eh? Si, el Mopar es también el Mopar.